Margarita, me pasé toda la noche sin dormir, intentando entender qué pasó, qué pasó en las horas en las que no nos vimos, por favor dime qué pasó, qué demonios pasó, que me rompió el corazón señor, eso pasó, ¿quieres gritar?, muy bien, gritemos, que todo el mundo nos oiga, ¿de qué me acusas?, Ignacio, ¿qué te pasa?, ¿perdiste todo sentido de decencia?, no señor, fui yo, tú te callas, la decencia en esta casa se perdió hace mucho tiempo, ¿cómo te atreves a gritarle así a Margarita?, le grito, porque me volví loco, ¿quieres saber la verdad?, ¿quieres jugar tu juegueito de Caín y Abel?, mira ya por favor, cállate que estás haciendo el ridículo, anoche me vi escondidas con Margarita, ¿es eso verdad Margarita?, Sí es cierto señor, y me disculpo por haber abandonado mis tareas, ahora dile que me amas, vamos, dile que me amas, todo tiene que salir a la luz, dile, No señor, yo no lo amo, no te quiere lastimar, dile Margarita, dile que me amas, le voy a decir, que usted va a tener un hijo, y se va a casar con una mujer que lo quiere, Margarita, no tienes por qué exponerte a todo esto, no patrón, lo digo porque sé que clase de hombre es usted, sé de su integridad, de su moral, usted es la clase de hombre que cualquier mujer soñaría tener, Te está mintiendo, ella no te ama, ¿sabes por qué?, porque me ama a mí. Eso es lo que ella te quiere hacer creer, te está mintiendo, está enamorada de mí, Margarita, ¿enamorada de ti?, por favor Ignacio, no me hagas reír, ¿no pensarás que está enamorada de ti o sí?, a ti no te importa lo que yo pienso, no seas tonto Francisco, No, 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 soy tonto, Margarita se va a casar conmigo, y eso tú no lo vas a cambiar, Margarita casarse contigo, no me hagas reírto a mí, ¿qué apuestas?, ¿qué apuesto de qué?, te apuesto 10 mil pesos a que Margarita no se casa contigo, tanta fe tienes que solo apuestas 10 mil, Muy bien, te apuesto 50 mil, no, la casa Ignacio, esta casa, si Margarita se casa conmigo, tú renuncias a tu parte de la casa, hecho. Ni se le ocurra agarrar esa mano, Margarita, casualmente estábamos... Casualmente pensaron que yo soy una cosa, se apuestan cosas, no personas, ¿eh?, así que ¿con quién hago el trato? ¿Trato?, ¿qué trato?, el que me ofrezca más dinero va a ganar la apuesta, a ver, ¿quién ofrece más?, Muchas veces en mi vida me han tratado mal, muchas veces, pero jamás como ahora, Margarita, Margarita, le pido por favor, me disculpe. No se moleste, no lo voy a disculpar, y a usted, mucho menos, ahora soy yo la que les dice que estoy harta, ¡renuncio! Margarita... ¡Renuncio! Ah, señor, voy a terminar mi día de trabajo, le voy a agradecer que me tenga lista la liquidación, así no tengo que regresar. Con permiso, señor. Pasa, Margarita, por favor, siéntese. No, así estoy bien, ¿me mandó llamar? Sí, es que... En realidad, no sé cómo... No sé cómo decir lo que le quiero decir. No tengo palabras, no... Pues si no hay palabras, no me va a poder decir nada. Quiero que se quede, Margarita. Ya tomé mi decisión, señor. Yo no soy una cosa, soy una mujer. Sí, lo sé, solo que... Solo que de todas maneras me apostó. ¿Sabe qué, señor? Estoy harta de que me traten mal en esta casa, por eso me voy. Pero usted necesita el trabajo. Por supuesto que necesito el trabajo, y por eso me voy a ir a otro lugar en donde me traten como la gente. Margarita, Margarita, por favor, escúchame. Lo puedo escuchar sin necesidad de que me toque, dígame. Te quiero decir la verdad. ¿La verdad? ¿Usted me habla de verdad? No sabe lo que es la verdad. Sé lo que siento por ti. Sé que te amo. Y eso, eso es verdad. ¡Hija! 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 Hija, hijita. ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Ay! ¡No la toque! ¡Asesino! ¡No la toque! ¡Ay, hijita! ¡Mi hija! ¡Lo vio besándose con la sirviente y se desmayó! ¡Déjeme revisar! ¡No la toque! ¡Y usted! ¡Usted no tiene perdón de Dios! ¡No la toque! ¡No! ¡No la toque! Me siento muy mal. Muy mal. No solo me siento mal por... por la pérdida del bebé, sino... sino que no me dejaron revisar a Chantal. Lucrecia estaba desesperada. Pensó que su hija estaba grave y... y me dijo asesino. Y te aclaro que te lo va a seguir diciendo. Te hace responsable de la pérdida de ese embarazón. No entiendo. No entiendo cómo pudo pasar. Chantal dice que te vio besar a Margarita. Después de eso... no recuerda absolutamente nada. Soy un animal. Sí lo eres, Ignacio. Hablé con Margarita y me dijo que la forzaste. Que ella nunca quiso besarte. Supongo que... que tú también me estás echando la culpa. No. O sí. Pero no solo a ti te he hecho la culpa. También yo soy culpable. Margarita es una mujer excepcional. Y yo no hice nada para protegerla. ¿Para protegerla? Sí, para protegerla de ti. Mira a tu alrededor, Ignacio. Tu novia perdió el embarazo. Y Margarita ya no está en la casa. A ti no te importa nada. Nada ni nadie. Lo único importante para ti eres tú. Eres un egoísta. Eres un gran egoísta. Eres un gran egoísta.